Las ventas por canales de pago en el sector del comercio en el 2023 fueron de 41 millones de pesos en moneda nacional, una cifra superior a periodos precedentes. Llevamos ingresados 16 millones a través de pago en línea, lo que supone un 39% con respecto al total de lo ingresado el año pasado. Según estas cifras tenemos unas previsiones muy positivas de que en los primeros cuatro meses del año vamos a superar la totalidad de dinero ingresado en el 2023. Entre los servicios más demandados por los tuneros en estos establecimientos comerciales está el de caja extra. Los ciudadanos tuneros ven en este servicio una oportunidad o una ventaja ante el déficit de cajeros electrónicos o de cajeros automáticos dentro de la ciudad. Esta opción le permite a los ciudadanos extraer de su tarjeta magnética hasta 5 mil pesos en moneda nacional. Y los consumidores están contentos porque de verdad que ese 6% y muchos que dicen que los cajeros electrónicos no tienen dinero y vienen aquí ya nosotros tenemos hasta cola, aquí ya tenemos cola de muchos consumidores que le decimos no ven ahorita porque según las ventas hay días que tenemos muy buenas ventas pero hay días que prácticamente no se vende mucho y entonces bueno esto ha sido una ayuda para todo el mundo. En materia normativa las resoluciones 111 del 2023 del Banco Central de Cuba sobre el proceso de bancarización así como la resolución 93 también del 2023 del Ministerio de Comercio Interior establece la obligatoriedad de las entidades dedicadas a estos fines para asegurar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago. Según autoridades de comercio en las Tunas la mayor cantidad de establecimientos de este sector están insertados en estas modalidades sin embargo en las formas de gestión no estatal existe resistencia al comercio electrónico por lo que en la provincia debe incrementarse la exigencia por parte de los organismos y autoridades competentes referida al control del cobro mediante los canales electrónicos. En Cuba en el 2023 la cantidad de usuarios de las plataformas de pago electrónico TransferMóvil y Enzona crecieron a 7,11 millones de personas con énfasis en los últimos meses. En el sector del comercio en las Tunas el 2023 sentó una pauta al establecerse como el año con una importante cantidad de acciones en este sentido. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.